Hola, buenas tardes. Le hablamos del Palacio de Hierro para ver cuándo nos va a pagar lo que sacó, señor. No sé quién es usted. Soy un empleado de Palacio, señor. ¿De qué banco me habla? Pues, este, o sea... Cállese el hocico. Todavía no me llega la quincena. Lo que puedo darle es el número de la mamá de mi vieja. Ella es mi aval. Le pueden embargar todo. Y no le digan que les pase su número celular. Esta conversación jamás existió entre nosotros. Ustedes salen ganando. Y yo también. Pero si no... No les pagaré. Los buscaré. Y los mataré. Señor, ¿pero por qué nos va a matar? Está usted loco. Su mujer sobregiró la tarjeta. Ahora, lo de su suegra lo entiendo, pero mejor debería de matar a su vieja que lo tiene bien trastornado, señor. Señor. ¡Señor! Búsqueda implacable. El hombre que quedó trastornado por la tarjeta que usó su vieja. Y no le diga. No les απόgo. No les espacemos las caras. No les da, lo de su sugerir. No le diga. No le diga.